Aleluya, Dios me los bendiga. Amén, igualmente. Dios me los bendiga mucho más. Amén. La verdad que es bonito es cuando uno está conectado, y uno ha alineado lo que está sucediendo y lo que se ha dicho en la noche de hoy. El tema que voy a compartir en la noche de hoy, o enseñanza, se titula la perseverancia. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y tomé un momento para meditar en la palabra. Perseverancia. ¿Has tomado tú el tiempo para analizar lo que significa la palabra perseverancia en tu vida? Perseverancia es una decisión tomada, la cual tú determinaste, no importando lo que esté pasando a tu alrededor, es seguir caminando no matter what. Yes. Amén. Amén. ¿Te has puesto a analizar? Es más, lo voy a poner a pensar en esta hora. ¿Dónde estabas tú ayer? ¿Cómo tú estabas ayer a lo que eres tú hoy? Esa determinación te tiene hoy en día aquí. ¿Cuál es el significado de la perseverancia? La perseverancia es el esfuerzo continuo necesario para lograr aquellos objetivos que nos proponemos. Es importante no rendirse. Mantenerse firme ante las dificultades que podemos encontrar en el camino. No perder nunca la voluntad y la esperanza es clave para una vida firme con Jesús. Cada paso que damos, impulsados por la perseverancia, nos ayuda a crecer en la fe y acercarnos más a Dios. Ser perseverante significa persistir en seguir a Jesús, aun cuando se estén enfrentando problemas, persecución o situaciones estresantes. Perseverar es no desistir. Seguir a Jesús no es siempre fácil, pero si perseveramos, recibiremos la recompensa de Dios. Perseverar tiene que ver también con continuar haciendo el bien y lo que agrada a Dios en medio de cualquier situación. Hay muchas tentaciones que nos animan a desviarnos del camino, pero con la ayuda de Dios, logramos resistir. Cuando perseveramos, continuamos haciendo lo bueno por amor a Dios y nos enfocamos en Él y no en las circunstancias. Lamentablemente hoy en día, cuando ya en esos momentos la gente se olvida de Dios y las circunstancias se convierten en su Dios. Porque mientras las cosas están bien, de aquí bajamos el cielo y damos palabras. Y eso es, olvídate, yo voy a ti. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Vamos, aleluya, vamos a ver quién saca más aménes aquí hoy. Pero cuando te toca a ti, entonces, ¿dónde está lo que tú me dijiste aquí? Porque no es que me lo digas, es que me lo modeles. Amén. Ahí es que nos separamos y ahí es que vemos la perseverancia en nosotros. Podemos ver en muchos las cicatrices que cuando tú lo miras, dices perseverancia. Hay otros que tú miras y tú ves y dicen changuito. ¿Qué nos dice la Biblia de la perseverancia? Aquí tengo algunos versículos, porque si me quedo, nos quedamos toda la noche. Compartiré algunos de ellos. Segunda de Tesalonicenses 3.5 Que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Efesios 6.18 Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Apocalipsis 14.12 En esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Gálatas 6.9 No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Santiago 1.12 Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Romano 5. Del 3 al 5. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, interesa de carácter. La interesa de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor a nuestro corazón, por el Espíritu Santo que nos ha dado. Filipenses 3. Del 13 al 14. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Hebreos 10, 35 al 39. Así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino los que tienen fe y perseveran su vida. Y Romanos 12, 12. Entonces, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Amén. Aquí voy a compartir algunos ejemplos de perseverancia en la casa. Por ejemplo, hemos escuchado del pastor orando por la pastora. Ahora ellos están perseverando, orando por sus hijos. Vimari por Ángel, cuando llegó Ángel por primera vez aquí. Y ahora ellos por sus hijos y verán cumplida su promesa. Amén. Yo soy producto de una madre que perseveró y no menguó en sus oraciones. Y hoy por hoy le doy gracias primero a Dios y a mami por creerle. Y hoy ella puede ver la petición contestada. Amén. Gracias. Y ahora soy yo, orando por los míos y también lo eres. Amén. Por eso, madres, padres, esposas y esposos que están aquí, perseveren en sus oraciones. Por su familia, que a su tiempo verán esa palabra, esa promesa cumplida. Al igual que a los solteros, no se desesperen. Amén. Si hablamos de perseverancia, muchachos, llegan a ser mudas flotas. Yo siento a Dios. Si hablamos de perseverancia, tenemos que mencionar a Yolanda Satone. Soy. Una mujer que no se rindió y lloró y lloró. Amén. Y hoy vemos el fruto de su perseverancia. Amén. Y lo que falta, que está a punto de cumplirse. Amén. Aquí hay muchos más. Es para que veas que tenemos muchos ejemplos a nuestro alrededor. Sí. Para cuando empiezan las excusas, tú puedas entender que al lado tuyo se siente una persona que ha pasado por más que tú. Vamos. Y todavía sigue caminando. Sí. Todavía sigue perseverando. Sí, señor. Si tú tienes alguna duda, aquí están los pastores. Su caminar no ha sido fácil. Sí. Pregúntale, en estos días. ¿Tú te crees que a lo mejor ella quisiera estar llorando, tirada en el piso, o a lo mejor llega a ser otra persona, se desanima y no viene a la iglesia? Está aquí dando ejemplos. Está perseverando. Amén. Así que cuando vengan esos momentos, ¿qué excusas tienes tú? ¿Qué excusas le vamos a seguir dando a Dios? Soy. Ahora, algunos ejemplos de perseverancia en la Biblia. Perseverar es no darse por vencido. La Biblia nos promete una vida de éxitos instantáneos. El camino hacia la victoria suele ser largo y difícil, pero Jesús nos ayuda para que sigamos y que continuemos fielmente. Y tenemos esta promesa. Quien persevere recibirá recompensa que Dios ha preparado. Hay numerosas historias y escrituras sobre la perseverancia, las cuales nos guían en esta área. Vamos a echar un vistazo a siete ejemplos de perseverancias en la Biblia y veamos qué nos pueden enseñar. Recordemos que no estamos hablando de personajes de cuentos inventados. Se trata de personas que sintieron, que existieron en la antigüedad y vivieron estas experiencias en la realidad. Por lo tanto, son un ejemplo a seguir. Número uno, Josué. Josué nació esclavo en Egipto, junto con el resto de los israelitas. Solo vio la liberación de su pueblo bajo el liderazgo de Moisés. Cuando tenía 40 años después de eso, todavía tuvo que esperar otros 40 años más. Otros no quieren ni esperar ni un año y se van de la iglesia rápido por el llamado. 40 años antes de entrar a la tierra prometida, debido al pecado de los otros israelitas. Pero todo el tiempo que estuvo en Egipto y luego en el desierto, Josué no se dio por vencido y continuó siguiendo a Dios. Al enfrentar los desafíos, muchos otros israelitas perdieron la esperanza y se volvieron hacia la idolatría. Habían visto el poder y las maravillas de Dios, pero no tenían resistencia. Por tanto, no recibieron su herencia. Josué era diferente. Vio todo y decidió poner toda su confianza en Dios. Lo vemos en Josué 1, del 6 al 7. La espera fue larga y difícil, pero al final llevó a Israel a conquistar la tierra prometida. Josué perseveró y recibió la herencia prometida, por la cual es una de las más notables y ejemplos de perseverancia en la Biblia. Número 2. Ana. Ana era estéril, pero tenía muchas ganas de tener un hijo. Año tras año oró por un hijo, con gran tristeza, pero sin respuesta. Aún así, no abandonó su fe ni rechazó a Dios. Ella seguía preguntando, poniendo toda su confianza en Dios. Un día, Ana estaba orando en el templo y prometió que si tenía un hijo, estaría dedicada a Dios. Primera de Samuel 1, del 9 al 11. El sacerdote le dijo que iba a conseguir lo que pedía y efectivamente quedó embarazada. Su hijo Samuel creció en el templo y se convirtió en un gran profeta en Israel. Dios bendijo a Ana por su perseverancia y fidelidad y le dio otros cinco hijos. Aquellos que perseveran pueden recibir mucho más de lo que esperan. Get ready. Amén. Número 3, Job. Dios mismo llamó a Job irrevencible. Sirvió al Señor de corazón, en las buenas y en las malas. Fue muy bendecido por su fidelidad y tenía todo lo bueno, riqueza, familia y salud. Pero un día lo perdió todo. Sus hijos murieron, sus bienes fueron robados y Job se puso muy enfermo. Aún así, perseveró. En su sufrimiento, Job cuestionó muchas cosas como el motivo de vivir y las acciones de Dios, pero no dejó de creer en el Señor y de confiar en Él. Por lo tanto, Job se menciona como un gran ejemplo de perseverancia en la Biblia. Job perseveró su fe y Dios restauró su salud. Le dio aún más riqueza y lo vendió con muchos descendientes. Número 4, Jeremías. Pocos profetas sufrieron tanto como Jeremías por predicar fielmente el mensaje de Dios. Fue considerado un traidor, despreciado, golpeado, encarcelado, encarcelado, casi toda su propia gente. Y finalmente vio la destrucción que había profetizado cuando Nabucodonosor destruyó a Jerusalén. Por el medio de todo esto, Jeremías no dejó de obedecer a Dios. La perseverancia en la Biblia no significa ser siempre feliz. Jeremías pasó por una depresión e incluso quería morir. Pero debido a la perseverancia, aguantó y superó todas las dificultades. Jeremías no se rindió y su legado fue un libro completo en las Escrituras. Jeremías. Otro de los personajes que sin duda refleja la perseverancia en la Biblia es Jeremías. Jeremías aceptó un gran desafío. Reconstruir los muros de Jerusalén. La ciudad había sido destruida años antes por Nabucodonosor. Su tierra ahora estaba subyugada a un imperio. Su gente estaba desanimada y quebrada. Y sus enemigos no querían que se llevara a cabo la construcción. Pero Dios había puesto ese propósito en el corazón. Ese corazón de Nehemiah y él no se rindió. Durante la construcción, Nehemiah recibió amenazas de muerte. Y aún tenía que resolver los conflictos y la injusticia entre los judíos que estaban restaurando los muros. Incluso le aconsejaron que huyera para salvarse. Pero antes de toda la presión, Nehemiah perseveró. Gracias a su liderazgo, las murallas de la ciudad fueron reconstruidas. Y los judíos comenzaron a restaurar a Jerusalén con un nuevo espíritu. Pablo. Pablo tuvo bastante éxito como misionero. Pero también sufrió mucho. Dondequiera que predicaba, hacía enemigos. Lo echaron de muchas ciudades. Lo atacaron. Lo arrestaron. Lo acusaron de ser falso. E incluso sufrió intentos de asesinatos. Además, sus viajes fueron peligrosos. Y naufragó tres veces. Mucha gente piensa que predicar el evangelio no merece tanto sufrimiento. Pero Pablo amaba a Jesús y amaba tanto a su prójimo que los problemas no le desanimaron. Su amor lo ayudó a aguantar. Y los resultados fueron increíbles. Pablo fundó muchas iglesias entre varios pueblos. Y escribió la mitad de los libros del Nuevo Testamento. Incluso hoy, la perseverancia de Pablo bendice a muchas personas. Jesús. Jesús es nuestro mayor ejemplo de perseverancia en la Biblia y en la vida misma. La palabra de Dios dice que fue tentado en todos los sentidos y pasó por muchos sufrimientos mientras estuvo aquí en la tierra. Fue rechazado por aquellos a quienes vino a salvar y enfrentó mucha oposición. A pesar de ser el hijo de Dios, pero Jesús no se rindió por amor a todos nosotros. Jesús resistió hasta el final. Pasó por la peor humillación y tortura, la muerte en la cruz y sin pecar. Gracias a su perseverancia, todos podemos tener acceso a Dios y a la salvación. Y Dios Padre saltó a Jesús sobre todas las cosas. Si ellos perseveraron, nosotros también podemos. Una increíble herramienta que la Biblia nos ofrece es la capacidad de aprender de aquellos que ya han resistido a las pruebas que ahora enfrentamos. Si considerando la brecha cultural y temporal, lo que experimentamos es diferente de lo que ellos experimentaron en la Biblia, pero la condición humana nunca cambiará. Es posible que te preguntes cómo perseverar en el presente. Es fácil encontrarse en situaciones que son más difíciles y toma más tiempo que lo que esperaba. Afortunadamente, podemos mirar a la palabra y ver que si sus héroes perseveraron, nosotros también podemos. Así que, échale ganas, sigue hacia adelante. En los capítulos 11 y 12 del libro de Hebreos, se demuestra el poder y la necesidad del ejemplo. Somos alentados por otros. Cuando somos capaces de mirar el pasado, tenemos esperanza en el presente. Y nos sentimos inspirados a soportar lo que sea que tengamos ante nosotros. Considero que Hebreos 11 es el salón de la fama de la fe. Cubre las victorias y dificultades de algunas de las personas más notables en las escrituras. Las victorias nos recuerdan que la perseverancia es posible. Las dificultades, a su vez, nos recuerdan que la vida no era fácil para ellos. Y que están bien cuando se nos hacen difíciles a nosotros también. Luego, Hebreos 12 se refiere a estas personas como la nube de testigos. Que podemos recordar para no perder la esperanza en nuestra situación actual. Son personas que han pasado por las mismas cosas que nosotros y perseveraron. experimentaron dolor, pérdida, desesperación, desesperanza, depresión, traición y mucho más. Su resistencia fue posible gracias a la fe. Independientemente de sus circunstancias, si ellos perseveraron, nosotros también podemos. ¿Quién no quisiera llegar a la meta sin tener que hacer el recorrido completo? Lo cierto es que en las cosas de Dios es necesario caminar por un proceso de cambio. Como dice Luis Fonsi, pasito a pasito, suave, suavecito. Puede que nos lleve un tiempito, pero en ese tiempo podemos perder el norte cuando pensamos que Dios nos olvidó. Recordemos que en el proceso de la noche al día, el sol no sale de una vez. Va saliendo poco a poco. Y por eso dice la Escritura, Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La Biblia nos dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Y eso es un proceso día tras día. Y me perdí. Persevera, perseverando. Perseverando. Por ejemplo, vamos paso a paso. Cuando eres un bebé, comienzas arrastrándote, luego gateas, luego das tus primeros pasitos, y luego caminas, y luego corres. Tengamos la certeza de que en estos momentos de espera, cuando pensamos que Dios nos abandonó, no es que nos haya olvidado, simplemente está mordiándonos, transformándonos, cambiando nuestras vidas, tal y como la oruga se convierte en mariposa. ¿Quién creería que de un gusano feo puede crearse uno de los animales más hermosos de la naturaleza? Todo tiene su tiempo, y los tiempos de Dios son perfectos. Dios no nos ha abandonado. Aunque así aparece a veces, y dice la palabra, que no nos desamparará, ni nos dejará. Él nos sostiene y nos ayuda. Cuando estés desanimado, y parezca que la bendición está tardando demasiado, no te rindas. Persevera hasta el final, y tendrás la victoria en Jesús. Quizás no has tenido que soportar muchas altibajas de la vida. Puede que la perseverancia no signifique mucho para ti. O tal vez, te han pasado por el escurridor, por así decirlo. En ese caso, la perseverancia significa, o significará mucho para ti. Tiene una definición que quizás ni siquiera puedes ponerlo en palabras. Cualquiera que sea el caso, esta palabra significa diferentes cosas para distintas personas, en variadas etapas de la vida. Por eso, todos debemos aprender a perseverar en la fe. Independientemente de las circunstancias de la vida. La perseverancia es la capacidad de seguir adelante, a pesar de los obstáculos. Las dificultades, el desánimo, el aburrimiento, las frustraciones, o los propios deseos de rendirse. ¿Cuántos han pasado por eso? La historia de Caleb, es la hermosa historia de un hombre, que decide permanecer creyendo en la promesa de Dios que le había hecho. Muy a pesar de las circunstancias de su edad y del pasar del tiempo, a sus 85 años, Caleb recibió la recompensa de su fe. Los años dorados no son solo para contar viajes de historia. A los 85 años aún podemos heredar el cumplimiento de la promesa. Y recoger los frutos de nuestra perseverancia. Perseverar tiene dos frutos. Disfrutar el del cumplimiento de la promesa y ver nuestras fuerzas siendo renovadas por Dios. Cuando perseveramos en aquello que creemos o amamos, vemos el cumplimiento de lo prometido. Y además de eso, dejamos un legado que impactará a las futuras generaciones. Definitivamente, las mejores historias han nacido del esfuerzo, la perseverancia y la confianza en Dios. Sin embargo, ¿cómo se hace evidente la perseverancia? ¿Acaso perseverar en la promesa significa simplemente esperar pasivamente? ¿Cómo se ve la perseverancia en acción? La perseverancia en acción significa no dejarte influenciar por los que solo ven lo negativo. De los dos espías israelitas que fueron a visitar la tierra prometida, solamente Josué y Cadeo trajeron un informe positivo y lleno de esperanza. Frente a los desafíos, tenemos dos opciones. Caminar con fe hacia lo prometido o dejarnos verser por el desánimo. Por eso, no se deje desanimar por la crítica, la queja o las palabras de desaliento de las personas que te rodean. Usted creale a Dios y mantenga su mirada fija en sus promesas, más que en las circunstancias. Perseverar significa vencer los complejos y concentrarnos en el desarrollo de nuestra fortaleza, aprovechar las oportunidades y tener la capacidad de levantarnos de nuevo cuando las cosas no han salido bien. Se requiere coraje para comenzar un proceso de conquista. Fe para mantenerse avanzando y determinación para levantarse de nuevo. Nunca es tarde para comenzar. Aunque haya pasado los años y nunca es tarde para intentarlo de nuevo. Nunca es tarde para perdonar y nunca es tarde para volver a luchar. Así que sigue perseverando y nunca te rindas. Como siempre digo yo, no importa lo que estés pasando o cual dura sea la prueba con Dios todo, sin Él nada. Yo voy a pedir que se pongan de pie. Una de las cosas que desde el principio se estaba hablando que durante el proceso las situaciones difíciles en tu vida lo más importante que te lleva a esa determinación y a seguir perseverando en el caminar es adorando al Señor. Durante esos momentos difíciles cuando el enemigo quiere callarte la boca es cuando más rápido tú tienes que abrirla. Esto no se trata de cómo tú te sientes. Esto no es por sentimientos. Porque si es así yo no estuviera aquí. Esto se trata de ser obediente. Y en ese momento de ese proceso tú le dices al Señor toma una determinación que va por encima de mis sentimientos. Y determiné que tú tienes el control de mi vida. Así que aunque te sientas hasta en una extraña tierra adora al Señor. Adóralo. Y sigue perseverando. Porque el largo camino nos resta. Amén. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!